Nada justifica lo que vamos a ver a continuación Y como dice Bulín, esto no se sabe donde vayas a parar Ahí quedaron muchos de los que tienen iPhone 8 viendo que ya salió 16 Y dime de estos muchachos aquí, apoyándolos a ustedes Claro, me siento agradecida con el pueblo Lloyabasque por apoyarnos Vieron a mucha gente y todo Pero de esos muchachos que andan embetidos y enfadas ¿Hay algunos que están virados? No, 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 no apoyarme y todo Ah, no, ellos son machos No, macho, macho Ah, ok El dominicano solo es superado por otro dominicano Feliz lunes, el que encontró la vergüenza que se me perdió ayer Que me dé 500 pesos y me la agarre ahí en piña Dios, creo que es el momento perfecto para que tú mande, aunque sea un primo danosuto Y una última cosa, lo mejor que tiene el lunes es cuando se acaba, manito Yo creo que es el momento perfecto para que el mundo se acabe ahora mismo Con esta maldita olla que yo tengo Ahora que son las 7 y 15 de la mañana Para una que sea la gloria de papá Dios No podemos discutir, mi rey Tú eres que sabes del mundo Pero por lo menos acarreanos nosotros Y pues brinca para el miércoles Que el mal de esta mequilla también En RD tienen un sistema muy extraño Miren este video Yo no había visto cosas con parón como el hombre que deja 150 pesos Usted lo ve llenándose la boca como que fue 1500 pesos que dejó Pero ya tú sabes, vuelve otro día y deja 150 pesos ahí para que tú veas Que te voy a anunciar hasta por la emisora Miren esta empanada De presentación estamos 10 de 10 Pero hay un Dios en el cielo ¿Cómo tú pones de que Dios bendiga mi negocio? ¿Cuánto? Miren a mí Miren a mí Tú y yo me topamos Esto es un día normal en RD ¿Quién me contó ese 8? Dije que tembló la tierra y todo y todo Yo no sentí nada Yo atento a los chismos y todo lo que está pasando Yo no sentí absolutamente nada Ay, ay, sí tembló y todo Ay, 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 pérdense El camión de la basura tiene dos guías Entonces venía el piloto y el copiloto Estaban discutiendo Y uno metió el guía para la derecha Y otro para la izquierda Y dañan el camión Vamos ¿Por qué maldito flotan estúpidos? Parado en 30 aquí Cobrando ¿Tú sabes qué es lo que? Porque hay un loco que cree que yo soy un estúpido Los vi ayer de país Los vi en segueteo Y dije que no tiene papagana Aquí estoy yo parado en 30 Noche de estúpidos Pepe el estúpido Imagínate mudarte de RD Y no poder ver cosas como esta Buen día Buen día Voy a decir algo temprano No me metan en angelitos Porque no quiero estar en angelitos Atención a gente creativa Que andan metiéndome en angelitos Que un grupo Que la familia Que trabajo No quiero estar en angelitos No quiero estar en angelitos No me gustan los angelitos Porque siempre salgo perdiendo Y no quiero estar en angelitos Tampoco tengo dinero Para estar en angelitos Así que ya ustedes saben No quiero estar en angelitos Están avisados Ya ustedes saben Me encanta la playa Porque todo es paz La paz de la playa Ni la NASA inventa más Que los dominicanos Vecino Quiero darle esta noticia Quiero comprar un carro Y quiero que cada uno de ustedes Compere conmigo Dos mil pesos conmigo Ya yo no aguanto más de goza Ni en carro público Ni en motococho Porque yo andando en motor Estoy opuesta a que me hagan algo Colabore conmigo Vecino Cada uno Die a mil pesos Que yo se lo voy a agradecer Yo no puedo andar a pie Ande usted a pie Si quiere Yo no No hay persona más creativa Que un dominicano en olla No pero la verdad Que el dueño de Interantabula Como él pone eso Ahí ahora De los comentarios Y los tigres Cogiendo la maga Y comentando ahí Esa vaina se ve Que tú el mundo Lo ves Ahora está la mujer Que no quieren subir Ni history Porque el ganado Se le está anotando Ahí tengo yo Una amiga mía Que subió Un history Y el novio Le puso Mía Y el esposo Lo vio Entonces ¿En qué estamos? Ay bobo Atención Mark Arregla esa vaina Que tú no estás pensando En RD Con todas Esas actualizaciones Sin avisar Le han pasado Que ustedes conocen Una gente en las redes O en la calle Y para ustedes Eso es inalcanzable Esa persona Ustedes hablan con ella Eso es un logro Pero después Que ustedes la tratan Ustedes se quedan así Yo quedé macha Con la cartera Y la mano así Ay mi madre Pero Que loquito viejo Después de ver Este video No pararás De reír Yo uno Blower 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 A 1025 huevos ¿Cómo son los huevos? Son 1025.30 Deme Vendeme uno Oye amigo mío Ese huevo no puede vender Fiajo Ese huevo tiene que ser Con dinero Oye amigo Ese huevo son de mi mamá Yo voy a soltar el negocio Dame mi huevo Yo me voy ¿Y para qué ese huevo por él? Oh para vender Si acaso tú sigues con esta muchacha Claro mami Yo tengo seis meses Que hice la vuelta por México Para darle una mejor vida a ella No porque como ella tiene Cuatro meses de embarazo No veo falla En la lógica Del siguiente video Acá Tú tiraste una canción Fue O un álbum De música Que tú pretendes Que tú me vas a seguir Y cuando yo te siga Para atrás Tú me vas a dejar de seguir Yo soy fanático tuyo Dime Porque o sea Va entre veces Que tú lo haces Me sigue Y cuando yo te sigo Para atrás Me dejas de seguir Yo no soy fanático tuyo Feliz miércoles Hombre que cocina bueno Tiene la mitad de la ropa De una mujer quitada Mami chula Recuerda que todo en la vida No es tirar puya Y ponerse filtro en Instagram Y una última cosa Mi rey Acuérdate que esa misma tipa De la que tú te oficia Y todo el mundo le tira Y hay un tigre que le dice Alejandro Bukin Pa' los paris Alejandro Bukin Pa' los paris Alejandro Bukin Pa' los paris Así que tranquilo Que ella no es inalcanzable Por cosas como esta Es que pagó Internet Lo más bueno es un jugo De limón Lo más bueno es un jugo De limón Si no te gustas Son tus problemas Si no te gustas Son tus problemas Lo más bueno es un jugo De limón O limón Lo más bueno es un jugo de limón Limón Si no te gusta Son tus problemas Si no te gusta Son tus problemas Y que lo que Entra el like Estamos en vivo Y en el en vivo te digo el personaje Metido Por Venezuela libre Por video como este Es que me gusta vivir en RD Me tienen que dejar que ver feliz Casi me como más roco nuevo Yo tengo que vivir todo esto aquí claro Y voy a seguir comiendo Todo fabuloso Porque cuente Claro Feliz Sinto el queso ahora Claro Nadie te quiero ver en el barrio ¿Qué es esto? Yo nunca he visto esto Miren eso es queso ¿Qué? El que se ve como raro Porque el queso Yo damos a comprar 25 pesos de queso en mi casa Ay pero feliz Miren todo lo que yo he cogido Yo espero que comemos todo eso Aprovechame Uno nunca ve nada ¿Y qué es eso? Feliz Yo no sé Voy a comer todo Fabuloso Imagínate mudarte de RD Y no poder ver cosas como esta Oh dios Buenos días mis fans ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en una tarde lluviosa Ya lo saben Crazy Que no dejaron Machemo Caribe Tú que te metes Me va a matar Me va a matar Oh dios Mi abusador No te grabé Oh si Estás cancelando Adiós Cuidado Se la fueron Se la fueron Se la fueron Agárrate Cuidado Al paso Al paso Al paso Se la fueron Y en el cristal Hay un chasis Usted entra al chasis Verifica Nítido Clean calfán Ni la NASA inventa más que los dominicanos El primo dijo que vamos a llegar allí Y oye con lo que nos encontramos Pero venga el premio ¿Qué vamos a hacer? 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 Detonala Detonala Y el loco trajo una vaselina Y detonala Mi gente Yo hoy a propósito Me levanté Con la bota de Jerebe Vamos a ver Lo que dicen los compañeros Me tienen confianza De decirme O se van a bailar de mí Miren 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 Este fue el primero En vez de llamarme la atención Entre la gente Me está bailando Porque yo caigo la bota de Jerebe Fue de maldad Que yo me la puse Yo sabía Que iba a aparecer Un builón Véalo ahí Vean mi gente Ese señor Es amigo mío De verdad Vean Me llamó A solitario Vean Que yo caigo la bota de Jerebe Me puse sin darme cuenta Y lo llamo calladito Para que la gente Gracias mi hermano Que Dios me le bendiga Una vergüenza No Una pregunta Señores ¿Quién fue Que le dijo a las mujeres Que los domingos No se cocinan Entonces los domingos No se comen No hay persona Más creativa Que un dominicano No hay persona ¿Qué te dices hermano? ¿Qué es lo que tú dices? Dale mi luz Todo bien Todo tranquilo Sí Regálame algo Para las patillas Los nervios El hueso Esas patillas no se acaban Son caras Mis patillas Hay 100 Mira ahí Claro ¿Se hace algo con eso? Sí Si tienes 100 más Tú me lo pones Y ya yo lo cojo ¿100 más? Sí Con mucho amor Lo cojo El hueso Pero tú sale caro No Pone 100 más ¿Cómo pones 100 más? Espérate Espérate No 500 más no Eso es mucho hermano Pone 300 más El hueso Mira ahí Claro 200 más Yo te lo multiplique Amigo Gracias ¿Está frío? Sí Vete con Dios Con Dios Es lindo el perrito Que lo vestiga No sabía que tenía un sonate Era tan bueno Yo no sabía que los sonate Eran tan bueno Tú andes pa' ahí Con galón de gas Gata menos que una pasola Las piezas son todas baratas Y donde quiera La vas a encontrar Yo no sabía que tenía un sonate Era tan bueno Por video como este Es que me gusta vivir en RD Algo flow bendito Yo te deseo mucha suerte Y mucha bendición Y me siento agradecido Por tú venir con ese flow De yo te imitándote Los otros días Me montan en una tarima Y me dio pa' Comprarme esa cadernita Que no digas que te esboca Lo estoy enseñando en cámara Ay Lo haré De que me noto un baumí Por me deser Pero que te gustó Está bien que yo soy un yuki No es de oro Pero me conformo con eso Algo es algo Ay Esto va para los hombres Que yo sé que quizás La mayoría a veces quieren Pero no saben Cómo se hace Pero yo le voy a decir Cómo es Para que su esposa Su pareja Esté feliz Miren Usted la agarra Y usted le va a meter Dos dedos Usted le va a meter Dos dedos O tres Si quiere O si puede Pero mayormente Dos dedos Usted le va a meter Dos dedos Asegúrese primero De que esté bien mojada Después que los dedos Estén adentro Entonces usted lo va A mover suavemente Pa' arriba Y para abajo 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 Y así es como se friega Una taza Y usted verá Lo feliz que va a estar Su esposa Cuando ella vea Que usted se bebió Su café Y usted mismo Fregó su taza Miren Dos dedos adentro Y lo va moviendo Así se friega Miren